La gente está diciendo, pero ¿cómo es que hicieron otra vez fraude en las elecciones? ¡Ay no! ¡Para nada! ¡Eso no pasa en México! Todavía se arman como debates entre gente que sostiene que sí hubo fraude en la elección y hay otro bloque de gente que dice, ¡no es cierto! Y todavía se arman estos debates cuando todo el mundo sabemos que todo el mundo mete la mano negra. Todos lo sabemos. Y lo sabemos porque además hoy platicaba con una persona que ya no me acuerdo quién era, pero estaba platicando yo con esa persona en la mañana y decía, o sea, ¿pero por qué la gente, por qué parece que se sorprenden? ¿Por qué? ¿Por qué parece que se sorprenden? La gente, la gente paga impuestos, ustedes pagan impuestos y ustedes pagan a los partidos. Ustedes pagan a la clase política de este país. Si ustedes pagan a la clase política de este país, los que le dieran mandar en este país son ustedes, no la clase política que es pagada por ustedes para administrar las cuestiones sí cívicas, sí sociales, sí económicas, la administración del Estado, de los institutos políticos para que haya diferentes ideas y la gente pueda debatir en un momento dado y escoger las mejores opciones para una elección. Pero si ustedes pagan a esos partidos políticos, que son los que votan las leyes electorales, tal cual, ellos escogen al árbitro. Ellos, los que van a competir entre ellos, escogen al árbitro. ¿Dónde es que esto es? O sea, es como si juega el Cruz Azul contra el Puebla y se reúnen entre los dos para escoger el árbitro. Y es, no, tiene que haber una tercera parte que diga, va a ser el árbitro tal, porque acuérdense ustedes que toda la gente que está, por ejemplo, en los institutos electorales son votados en los congresos. Es una cosa de locos. Bueno, ellos ponen los partidos, ponen las reglas, ponen los árbitros, y después todos los partidos, todos absolutamente, pisotean las reglas. Le ponen en la madre a las reglas, a todas, absolutamente, a todas las reglas. Y después llegan a quien puede enjuiciar una elección y de pronto ya no pasó absolutamente nada. No nos trajeron pruebas, eso no es cierto. Son insuficientes. Son insuficientes las pruebas, o son, vamos a ver, tantos paquetes, y de pronto empieza ya a pasar, como lo es, como una verdadera costumbre, como algo que ya no debiera sorprender, sino encabronar. Por eso les digo yo de qué vamos a hablar, porque vamos a hablar de lo mismo. Llevo 30 años chingados en este tipo de trabajo. Llevo 30 años. Que vamos a hacer como que nos enojamos otra vez, como pasó hace 3 años, o como pasó hace 6, o hace 9, o hace 12, o hace 15, o hace 18. ¿Otra vez? ¿Para qué? ¿Para que digan que hay libertad de expresión y digo lo que se me he hecho un huevo? ¿Para eso hablar de decir, este, oh, oh, tamaña trampa que hicieron en el Estado de México? Pues como lo han hecho siempre. Como siempre lo han hecho, y como siempre se salen con la suya, con la tuya, con la de todos ustedes. Se salen. Y de pronto ya no pasó nada, y ahorita ya estamos preocupados por el 2018. En vez de, en vez de, en vez de, en vez de detener la, 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 la carroza, y decir, a ver, de aquí nadie se va a mover hasta que hablemos caro. Y de aquí no se avanza ni medio metro si no nos ponemos de acuerdo, porque hace falta, falta, no, voy a parecer bastante político y bastante mamón, pero lo que hace falta en este país es un nuevo pacto social. ¿Por qué? Porque es lo único, es lo que hace falta. ¿Qué? ¿Qué tiene que pasar, broso, para que nos caiga el 20? Pero si, esto no es película, niña, ya, parece que parece película de simitrio. Pero ya, ya preguntándola... ¿Qué tiene que pasar en México para que nos caiga el 20? No, pues, es que es lo que le estoy diciendo a la gente. O paramos el carro, o el carro se nos va a deshacer en la violencia en las calles. Oigan lo que estoy diciendo ahí. ¡Ojo! No estoy convocando a la violencia en las calles. Estos güeyes, no les voy a pasar de que ya se están volviendo las redes, este, tan peligrosas que se anda invitando, o se anda haciendo apología de la violencia, los conozco a estos cabrones. Pues, no, 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 aquí hay que parar el coche. Hay que parar el coche y decir, ¡eh, eh, ah! ¡No, no, no! Vamos a pagar todos del coche y vamos a ver cómo se acomoda esto otra vez, porque así no puede funcionar. No puede ser que yo te esté pagando y tú me estés pendejando. No, 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 no. Nosotros te vamos a pagar y tú tienes que administrar. Nada más les pongo así como detalles. Oigan, olvídense ya de todas las trampas que vimos en la última elección. Nada más vean en esta última semana la cantidad de dineros, de dineros frescos y nuevos que sacaron tanto en el caso del Borges como en el de César Duarte y Javidú. Nada más esas cantidades de dinero. Nada más esas cantidades de dinero para dárselas a su partido o a sus candidatos. Unas cantidades de dinero que para ellos es como sacarse un moco. Y todos perdieron. Y además todos perdieron. No, primero todos se declararon victoriosos. Primero todos se declararon victoriosos y ya luego les agarraron las nalgas a todos. No, pero fíjense nada más. Nada más hagan esas cuentas de esos dineros que se dieron a los partidos y se dieron a los candidatos. Y de veras, de veras les asombra. De veras. Si dicen, no es posible. Si ha pasado todo el tiempo. Por eso ha llegado el momento y váyanlo pensando. No se trata de decir, no se trata de incitar a la violencia. Se trata de invitar al carácter. A la personalidad. La personalidad que tenemos como país. Nos la han mermado. Nos la han sobajado. De ser, sí, un pueblo bravo, valiente. Un pueblo que no se deja. Un pueblo que no deja pasar una. A ser un pueblo sumiso. Un pueblo donde nos estamos quejando todo el tiempo en estas pantallas. Diciendo, no, que la chingada, no. Que debe ser que los pinches partidos. Que no, hay que hacer un análisis. Hay que hacer un diagnóstico. No mames. Ya está todo hecho. La cuestión es parar a la clase política. Y decir, vamos a trabajar. Vamos a trabajar contigo. Necesitamos una clase política. Necesitamos partidos políticos. Claro que lo necesitamos. Para poder mantener una especie de democracia real. No una simulación de democracia como es la que tenemos ahora. Es una simulación. Todo el mundo simula que está participando. Todo el mundo simula en que está compitiendo. Todo el mundo simula en que está aportando. Todo el mundo simula en que está proponiendo. ¿Ustedes vieron las últimas campañas? ¿Ustedes vieron los debates? Eso que vieron en los debates es el país. Eso. Donde no pasa nada. Donde nadie dice nada. Donde nadie tiene idea de lo que se puede hacer para que la sociedad pueda agarrar cocción. Y pueda agarrar tamaño. Y pueda agarrar dimensión. Es mejor para muchos que esto sea un caldo que no sabe a nada. Un caldo que apesta. Un caldo que es mejor tenerlo tapado. Y en ese caldo ya nos hemos de morir y nos hemos de diluir en ese caldo que nada más nos está usando para que haya una sustancia. O una, una, un, 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 ¿cómo le puedo decir científicamente? Una basofia. La basofia. Ser la basofia. Y entonces, todo lo que la basofia paga, tiene casas de lujo. Tiene casas en el extranjero. Aviones. Tiene aviones. Tiene coches, choferes, seguridad. puede gastar en dólares cada fin de semana. La basofia que somos todos nosotros hace posible que eso suceda. ¿Y por qué los que trabajan para nosotros no cumplen con la misión de tener a esta sociedad beneficiada? Vean ustedes el rango de desigualdad que hay en este país. Pero ya me callo, ya me callo con estas cosas, ya me callo con estas cosas. Ustedes sabrán, ustedes saben mejor que yo qué sucede. Pero que sepamos qué está sucediendo. Esto no es como que aquí quedó o no digan que yo dije no. Lo digo y lo sostengo. Lo digo y lo sostengo.